¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bien, vamos a iniciar, compañeros, con un minuto de aplauso en nombre de la memoria del Dr. José Francisco Peña Gómez. A seguida vamos a escuchar la nota del mil veces glorioso himno del Partido Revolucionario Dominico ¡Que viva! ¡Que viva! El Partido Revolucionario El Partido del Pueblo de la Libertad, Libertad, Libertad Y si ya no levanta la frente, mira el sol que en Oriente se asoma Vuela tu alma, tu arrauda palona, a bañarse en su luz repulente Esa tierra que a ti te rodea, que ensombrece tu dicha y tu vida Se disimpa al instante vencida, por la fuerza y la luz de la idea Vence el miedo cobarde que asalta, su esforzado y vivir corazón Que el auxilio de Dios nunca falta, donde está la verdad y la razón Con su brazo potente quebranta, la otro diosa cadena que oprime Dale luz y consuelo al que gime y al que yace en el suelo levanta ¡Que viva! ¡Que viva! El Partido Revolucionario El Partido del Pueblo de la Libertad, Libertad, Libertad ¡Que viva! ¡Que viva! Bien, compañeros, pueden sentarse Lo que puedan Por favor Buenas tardes, compañeros Y compañeras, miembros de la mesa directiva Las autoridades del Partido Revolucionario Dominicano en este municipio Presidida por su presidente, Domingo Batista Hoy estamos en un acto Hoy estamos en un acto institucional del Partido Revolucionario Dominicano, pero no puedo seguir sin antes saludar y pedirle un fuerte aplauso a un hombre serio, a un hombre que tiene en estos momentos la conducción como presidente de la Comisión Nacional Organizadora de la Convención del Partido, el doctor Emanuel Queaguerre. ¡Bien! Señores, este es un acto brevísimo. Ojo, quiero que presten atención. Este es un acto breve y solamente queremos pedirle disciplina para que escuchen, para que vean lo que va a ocurrir aquí hoy, donde el PRD se ha puesto de acuerdo para elegir la comisión, los miembros de la CRO, que tendrán que dirigir la convención del próximo día 6. Compañeros, PRD está todos. Aquí todos somos hermanos. Aquí el próximo día 6 va a haber una convención. Una convención en la que no va a ganar Hipólito Mejía. Una convención. Una convención. Compañero, calma, calma, calma. Compañero, calma. Silencio, señor. Compañero, calma. Silencio. Silencio, silencio. Compañero. Compañero. Compañero Muy bien compañero, silencio por favor, silencio Compañero La calma La calma y la unidad Este es un acto solemne Aquí ganará Hipólito, aquí ganará Miguel, aquí ganará el partido Revolucionario Dominicano Es la unidad Es la unidad Compañero, le vamos a pedir En nombre del presidente Domingo Batista Y nosotros A los del grupo de Miguel Y a los del grupo De los Hipólito Mejía Que hagan silencio Porque este es un acto solemne Aquí está Uno de los hombres más notables Que tiene el partido revolucionario Dominicano Aquí está el presidente De la comisión nacional Organizador, el doctor Emanuel Esquerrer, un hombre de equilibrio Un hombre de unidad Y un hombre de fe en este partido Compañero Compañero En breve En breve Vamos a cederle el micrófono Al doctor Emanuel Esquerrer Quien preside este acto Para seguir con la solemnidad Del mismo Con ustedes con un fuerte aplauso El doctor Emanuel Esquerrer Compañero 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 Emanuel Esquerrer Presidente de la comisión Organizadora nacional Para el cual este municipio Para el cual este municipio Tiene una deuda Externa con él Que es la compra De este local Para lo cual Yo les pido un aplauso A los compañeros Que aquí Esquerrer Hemos dado muestra De madurez Y hemos arribado A un acuerdo Arriba Y abajo Donde La no está hecha Donde hay cinco miembros Del compañero Presidente del partido Miguel Vargas Y hay cinco miembros Del compañero Y Pablo Hinton Mejía Equilibrio Cinco miembros De un equipo Y cinco miembros Del otro equipo Ese mismo acuerdo Lo hemos transferido A cada una De las zonas Cinco miembros De un equipo Y cinco miembros Del otro equipo Porque aquí El 6 de marzo Va a ganar El partido Revolucionario Gracias por eso Por tanto Le entregamos Alvante ahora Al presidente De la conacidad Compañeros Que este se gane es suyo Compañeros Compañeros Y compañeras Por favor Silencio Que va a hablar La máxima autoridad Y nos tiene Muchas cosas buenas Para nosotros Por favor Silencio Muchas gracias Compañeros Muchas gracias Muchas gracias Compañeras y compañeros Gracias compañeros Gracias compañeros Por esta Palabra introductoria Gracias compañeros Por la presentación Que usted inició También Gracias compañeros A todos ustedes Buenas tardes Yo me siento Pidé a la presidencia La presidencia del partido Vente Vengo Vengo y de entrada Con la presidencia del partido Con un espíritu Con un espíritu Con un espíritu Con un espíritu Partidario Por encima del espíritu muy legítimo Muy natural y que yo reconozco y aplaudo Del sentimiento de candidaturas Que es lo que hace grande este partido Mientras otros partidos tienen un solo candidato El PRD siempre tiene muchos candidatos Y esa es la grandeza del PRD Por eso todavía a pesar de los pesares Hay mucho PRD y habrá siempre mucho PRD Porque este es un partido Donde a nadie se le pide cuando entra Que deje la cabeza afuera Que venga con su cabeza Que diga lo que piensa Que apoya a quien quiera Pero que al final habrá una dirección electa Que es la que va a dirigir Y habrá una candidatura electa Que es la que va a representar al partido En una selección, salud Y esas elecciones En esta oportunidad Tiene una característica muy particular Que si en algunos procesos anteriores Nosotros escogíamos a un candidato Y teníamos la duda De que si ganábamos o no ganábamos En esta oportunidad Yo quiero decirles a ustedes Que no hay ningún tipo de duda El que sea el candidato del PRD Va a ser el presidente de la República Pero eso tiene una explicación La explicación es Que en los procesos anteriores No se había proyectado Este espíritu unitario Que vemos ahora En los procesos anteriores Había gente que dividía Gente que se sentaba Gente que se ponía guapo Gente que iba a la televisión A decir cosas Y ahora Estamos todos al unísono Diciendo las cosas del PRD Estamos hablando en favor del PRD Y estamos trabajando por el PRD El compañero hace un momento Quiso decir algo Que no lo dejaron terminar Él es lo que quiso decir Que ninguno iba a ganar De los candidatos Que iba a ganar el PRD Con el candidato que ganara Eso es lo que me dice ¡Gracias! 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 Pero yo lo quiero decir de otra manera Yo no quiero decir que ninguno va a ganar Ni que el PRD va a ganar Yo quiero decir Que los dos candidatos van a ganar con el PRD Y por qué digo que los dos van a ganar Porque uno de los dos Va a resultar triunfador Va a tener más votos que el otro Porque eso tiene que ser así Porque si no no hay decisión Pero el que no tenga la mayoría de los votos También va a resultar ganador Porque Ese que no tenga la mayoría de los votos Va a ser tan necesario Para el triunfo del PRD Como el que tenga la mayoría de los votos De manera que aquí se da Se da El hecho De que aún perdiendo se gana Porque además Y no debo decir No voy a decir una herejía Me atrevo a decir aquí Que es muy posible Que el que no gane ahora Sea el candidato En el 16 Entonces El que no tenga los votos ahora Lo que tiene que hacer es Poderse buscarlo Para que el 16 Y en el PRD Y en el PRD Yo decía Que eso no es nada nuevo Yo no estoy inventando nada En el año de 1977 Don Antonio Que en paz descanse Le ganó la convención A Salvador Reblanco Que también en paz descanse Pero en el año 81 Vino otra vez la convención Y entonces Salvador Fue candidato Y fue presidente Igual que Antonio Y en el año 81 Salvador le ganó a Jacobo La convención Y en el año 86 Jacobo fue candidato Y yo diría Que Antaquea no Pero ahí una cosa rara Y no llegó a ser presidente De modo que En el PRD Hay unas reglas Que están escritas Y que si uno Se deja llevar de las reglas Logra lo que quiere Pero si uno rompe las reglas Entonces se sale Y Pierde su espacio Por ejemplo Voy a decirle claro Porque me gusta ser Bien preciso Con los ejemplos Yo me atrevería a decir Con muchos méritos Pero se fue del PRD Señores Y el que se va del PRD Se queda solo Porque aquí es donde está El melado Aquí no tiene tiempo Para esperar su turno Aquí el mango madura Porque hay muchos líderes Y aquí la gente se rota Tuvimos a Don Antonio de presidente A Jacob de presidente A Salvador de presidente A Impólito de presidente Miguel fue candidato Y ahora es precandidato Y por eso fue presidente Y ahora aspira también Peña Gómez fue candidato Muchas veces Peña Gómez Yo decía fue candidato También varias veces Lo que quiero decir Es que en este partido Hay espacio para todo el mundo Y que no hay que desesperarse Entonces Lo ideal hubiera sido No como dijo Abinadel Que hiciéramos una encuesta Lo ideal hubiera sido Quizás que Impólito y Miguel Se pusieran de acuerdo Y decidieran entre ellos dos El problema Pero Llegamos a la convención Y tenemos la convención Y ahora viene la convención Entonces Esa idea De una encuesta Hubiera sido buena Quizás antes de Pero ya tenemos La convención Ahora Ahora lo que valen Son los votos Y cada compañero Que busque sus votos Y que ese día El que tenga más votos Ese va a ganar No Compañeras y compañeros No podemos No podemos No podemos hacer No podemos hacer No podemos hacer Eslogan aquí No podemos hacer Promoción De ningún candidato Aquí Porque acabamos de comenzar Esto diciendo Que hemos hecho Un acuerdo Consensuado Entonces había que Hablar de los dos Unamente Nosotros Entonces Correcto Así que Vamos a Abstenernos Vamos a abstenernos De hablar De candidatos Y vamos a hablar Del partido Yo quiero Decirles Un par de cosas La primera es Que yo no soy El coordinador O el delegado De la Comisión Nacional Organizadora Para la provincia No es La doctora Oltibos La doctora Oltibos Ustedes deben De saber A lo mejor Por la prensa Pues salió En el periódico Ya Que ayer Se cayó En la iglesia En la misa De su tía Y hubo que darle Tres puntos En la nariz Y se dio Unos golpes En la boca Y en la cara Entonces El médico La mandó A estar en reposo Durante tres días Ella me llamó Esta mañana Y me dijo Que si yo podía Venir aquí A A Reemplazarla Yo le dije Que con mucho gusto Y por eso Yo aunque estoy Trabalando en el distrito Quise venir aquí Porque siempre Me gusta venir aquí Porque yo soy aquí Ustedes lo saben Entonces Y mi familia Vive aquí Así que Entonces Siempre me siento Aquí Muy Muy bien Muy bien recibido Y por eso Quise venir Entonces Eso es lo primero Pro de la doctora Artigoso Lo segundo Es lo de La comisión Organizadora Y como se Han manejado Estos asuntos Que ustedes Seguramente A través del programa La voz De la convención De la seta De dos y media A tres Todos los días Incluyendo los sábados Están Dándole seguimiento ¿Cómo se ha hecho esto? Se escogió una comisión Nacional organizadora Y ahora nos toca Escoger a las comisiones Locales Que llamamos CLO Una comisión local En cada municipio En cada distrito municipal Y en los distritos Municipales Y en los municipios Zonificados Que son 51 En el país Las CLOZ Zonales Por eso Ustedes ven Todas esas Copeles Están ahí Ahí están Las actas De constitución De las CLOZ Zonales Aquí hay 60 zonas En Santo Domingo Este Así es ¿Presidente? 96 ¿Me equivoqué? 96 Ahí están Las actas De las 96 Zonas Para constituir Las 96 CLOZ Locales Y aquí Ahí está el acta Que vamos a leer En un momento De la constitución De la CLOZ Del municipio De Santo Domingo Entonces Aquí está La de San Luis San Luis Está zonificado También Por eso Están aquí Las actas De la zona De San Luis Y el acta De San Luis La vamos a leer También Porque aquí Vamos a lamentar La CLOZ Del municipio De Santo Domingo Este Y la CLOZ De San Luis Que fueron Consensuadas Felizmente Yo debo decirles Que nosotros Decidimos El viernes Salir sábado Y domingo A conformar Las CLOZ En todo el país Algunos lugares Como este Que se propuso Para hoy A solicitud De ustedes Para buscar Ese consenso Pero en el resto Del país Ya tenemos Más del 95% De las CLOZ Municipales Y de distinto Municipal Conformadas Que son unas 380 Más o menos Ahora ustedes En un par de días Van a constituir Las CLOZ Sonales Y nos van a remitir Las originales De las actas Cada acta Tiene Dos copias El original Para la dirección Y entonces Una copia Para cada delegado Tenemos Compañero presidente Que sacarle Al original Una fotocopia Para que ustedes La reserven aquí Y nos van a remitir En el original Allá A la clodo Nacional Y cada uno Que quiera sacarle copia El presidente De cada clodo Deberá sacar una copia Para retenerla Para así Para su cloro Y a cada delegado Una Una Así lo vamos a hacer Todo Lo que ustedes hicieron Aquí Es lo que Se ha planificado Y se ha venido Implementando Y ejecutando A nivel De la estructura De la organización De la convención Habrá centros De votación Y en cada centro De votación Cuatro Compañeros Y compañeras Serán Los Directivos De ese centro Dos de Miguel Y dos de Hipólio Paridad Igualdad Entonces El centro De cómputo Por ejemplo La comisión Nacional Organizadora De sinón Encargado Pero también Miguel de sinón Y bonito de sinón Y así lo estamos Haciendo en todas Partes Porque tenemos Que dar La seguridad A los compañeros Y compañeras De que van a votar Por candidatos Que quieran Y que se les va a Repetar su voto Y a los candidatos La seguridad De que Esos votos Se van a contar Y además De que A ellos Se les da El mismo tratamiento Son igualitos Los dos Son como Una moneda Que tiene dos caras La moneda Tiene el mismo tamaño Y todo eso Difieren solamente Las caras Pero es la misma moneda Entonces Nosotros Estamos Prácticamente El 75% De la comisión Organizada Hoy comenzamos A imprimir El padrón Depurado Ya Y mañana Vamos a comenzar A recibirlo En todo el país Para que Los compañeros A través A través De las Clos Municipales Y zonales Le hagan La depuración Porque van a salir Por 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 recinto Electoral Entonces Ahí ustedes Van a hacer Verán Si Nosotros sacamos Los periodistas Si quedan Los periodistas Ustedes lo señalan Vendrá junto Con ese padrón Un formulario Dice Electores A excluir Lo que tenga El padrón Que entiendan Que son PRD Y otro que tendrá Electores A incluir Porque es posible Que algún compañero Del PRD Por alguna omisión Se haya acercado Del padrón Entonces Dirán Mira Aquí en mi zona En mi recinto Electoral A Juanita Pérez Me la sacaron Entonces En el fundador Te dirán A incluir Y vamos a incluir A Juanita Pérez Entonces Vamos a hacer eso Se lo vamos a dar También a los precandidatos Para que ellos Estén de acuerdo Y entonces Iremos ese día A la convención Que va a ser una fiesta De la hermandad PRD Ustedes verán El reglamento Que se han tomado Una serie de medidas Para evitar Cualquier equivocación No yo no hablo De fraude En el PRD Yo hablo De cualquier error Que pudiera haber Entonces Usted va a poder votar Con su cédula Con su pasaporte Con su licencia Hasta con el permiso Del arma de fuego Va a poder votar Usted va a poder Si es delegado Fotografiar el acta Además de que le van a dar Una copia Usted va a poder Fotografiar la unidad Para que no la cambie En el camino Entonces Usted cuando vaya a votar No podrá llevar nada arriba Ningún papelito Ni ninguna cámara Ni nada arriba Porque se ha dicho Que llevan Una boleta Marcada Y entonces Están ellos Y sacan las otras buenas La cadena Que le llaman Eso no va a ser posible Porque usted no va a poder Entrar con nada Ahí Entonces Transparencia total Para que realmente Todos estemos conscientes De que el asunto Esos votos Fueron bien ganados Y bien contados Y el El conteo de los votos Se va a hacer Con La presencia De los dos candidatos Y sus delegados Todo va a ser En pareja Ustedes saben La lucha libre De llave de Pareja Entonces Dos para dos Todos los candidatos Con su delegado Etcétera Bueno Felizmente Yo recuerdo Que el domingo pasado En la tarde Antes de ayer Estuve Con las compañeras Que acompañan Por organización Y por electoral La compañera Contigo En los alcarizos Y ahí Las cosas No fueron tan fáciles Como aquí Pero finalmente Hubo acuerdo Aquí de entrada Está el acuerdo Y ya eso Lo hace más fácil Lo que queda ahora es Que leamos Primero San Domingo Este La nómina De los que van a formar Parte de la comisión Y después San Luis Y entonces Pasemos A firmar El acta Cada miembro Debe de firmar El acta Y cada delegado Y el presidente También De la club Y entonces Pasará A la juramentación Entonces El compañero Me hace una pregunta Sobre la junta Y pongo Ve la pregunta En la prensa Ya se informó Algunos quizás No lo saben Que la junta Acogió La petición Que le hicimos Y ya nos entregó El padrón Que estamos depurando Y ya dispuso Que nos prestaran Los escáneres Son los aparatitos Eso Que van a enviar Las actas Del centro de acopio Del municipio De la provincia Aquí al centro Acopio nacional Las valijas Que son De seguridad Que nadie Puede abrir O si las abren Se ve Que fueron violadas Nos van a dar Bolígrafos Sello En armadilla De sello Nos van a dar Las hojas Para platicar La sacra Nos van a También A facilitar Los locales Nos van a facilitar La tinta Para marcar Los dedos De manera que Ahí nos vamos A economizar Un dinero Y eso es muy importante Porque Los adversarios De la red Estaban apostando Que la junta Diera que no Para hacernos Quedar mal Para ponernos Lo difícil Pero Ustedes han visto Hemos visitado La junta Y Hay una actitud Receptiva Pero además Sin que nadie Se entere Sin que nadie Se entere Los señores Miembros De la junta Que son muy profesionales Y que están ahí Por seis años Así que El gobierno Del PRD Este gobierno Que viene Ahora Que comienza En el 12 Estará Dice Ellos estarán ahí Todavía Un año después O ater 16 Van a estar Ater 16 Ellos van a estar Formando parte Del gobierno Mientras ellos Están miembros De la junta Nosotros Vamos a ser Gobierno Y yo creo Que lo mejor Es Porque eso Es lo que Manda El buen Gobierno Que La junta Electoral Y el gobierno De turno Tengan buenas Relaciones Y lo mejor Es comenzarla Desde ahora Y la estamos Teniendo Buena Desde ahora Porque después Van a estar Cuatro años Juntos También Entonces Le agradecemos A la junta Lo hemos dicho Muchas veces Los señores De la junta Fueron muy Resentivos Y a pesar De las presiones Que algunos Adversarios Del PRD Le hacían Para que no Nos complacieran En algunos Periódicos Salió La junta Niega Que si O qué cosa Ellos Han accedido Y yo no me Canso A decir Que les agradecemos Nos sentimos Complacidos Y reconocemos Su autoridad Y creemos Que la junta Va a ser Un buen papel En el 12 Cuando le toque Arbitrar el proceso Nosotros confiamos En esa junta Me hizo un compañero Que diga Que si la convención Va al 6 Pero claro Que al 6 Entonces Algunos dijeron Resulta 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 Que Los Peledeístas En interés De torpedear La convención Del día 6 Se inventaron El carnaval Del día 6 Entonces Como pensando Que nosotros Peledeístas Se ve El carnaval No podíamos Una convención Y nosotros Y nosotros Les respondimos Al igual que Les respondió Aquel general Espartano Cuando Cuando Las tropas Persa Invadieron a Grecia Esparta Esparta Y ese general Espartano Le dijo A Leodidas Acuérdense Acuérdense De la batalla De las termópilas Le dijo Que Él tenía Tantos Arqueros Tantas flechas Que Podían Cubrir La luz Del sol Para Meterle Miedo Y entonces Leodidas Le dijo Mejor Pelearemos A la sombra Entonces Nosotros Le decimos A los Peledeístas Mejor Tendremos Convención Y carnaval Entonces ¿Por qué Se va a hacer El día De fiesta Para nosotros Pues Mejor Si Llegamos Con La música Y Solamente Me queda Exhortarlos A todos Primero Felicitarlos Por este Comportamiento Y este Ejemplo Y segundo Exhortarlos A que Continuemos Así Que El día Siete De marzo El País Le va A reconocer Al PRD Lo que el PRD va a ser El día Seis Todo el Mundo El país Entero Está pendiente Está pendiente De que nosotros Hagamos Un proceso Tranquilo Un proceso Que Produzca Una unidad Y que Esa unidad Se fortalezca Cada día Más Hasta llegar Al día Creo que El 20 De mayo Del 12 Porque ahora Movieron la fecha Y ese día Entonces Vamos a coger Todo el Entusiasmo PRD Inca Y lo Vamos a Volcar Juntos Contra Los adversarios Nuestros Que son El partido De la Degración Dominicana Y sus secuaces Porque Ustedes Solamente Les pasa Lo mismo Que a mi Que yo Voy a un Restaurante Yo voy A un Supermercado Yo voy A un Cine Yo voy A la Iglesia Yo ando Por las Calles Y todo el Mundo Lo que me Dice es Ay por Favor Ay por Favor No se Equivoquen Porque Si ustedes Se equivocan Quien va a Sufrir La consecuencia Es el País Y yo Ahorita Comiendo En mi Casa Tuve Una gran Satisfacción Que se la Voy a Decir A ustedes Yo tengo Un colega Con el que Tengo Un pleito Contrario Y el Licenciado Espinal Y el Me llamo En mi Casa Yo estaba Usando Y tomo El teléfono Y veo La pantalla Que se Dude Si lo Cogía O no Porque Tengo Pleito Y me dice El doctor Lo estoy Llamando No Por La De Pleito Lo estoy Llamando Usted Sabe Que Yo No Soy Político Inconsiguense Yo no soy De ningún Partido Pero Estoy Llamando Para Decir Oiga Que Todos Estamos Pendientes A esa Comisión De ustedes No se Equivoquen Entonces Eso Para que Ustedes Vengan A que Niveles Que está Calando En el País Este Proceso Y si Nosotros Fracasamos Que Estoy Sobre Que No Vamos A Fracasar Pero Si Ese Fuera El Caso Que Insisto No Ser El Caso No Solamente El Perde Sufrir La Consecuencia Sino Todo El País Entonces Les reitero Mis Felicitaciones Y Nos Vamos A Seguir Viendo Porque Yo Estoy En La Comisión Organizadora Pero Después De Cede Mazo Voy A En El Equipo Del Que Gane Así Que Entonces Vamos A La Lista Compañero Presidente Le Parece Compañero Vamos Salazar Que Es De La Comisión Encargada Que Lea Cómo Quedó Conformada La Comisión Organizadora Primero De Santo Domingo Oeste Y Después De San Luis Para Entonces Pasar A La Meditación Gracias Compañero Presidente Y Reiterar Lo Que Dijo El Presidente Nos Sentimos Orgullosos Y Complacidos Por El Acuerdo Que Llegado Aquí En San Luis De La Comisión Municipal Y Distrital Y Las Comisiones Zonales Es Una Muestra De Madurez Que Ojalá Se Repita En El País Entero A Diferentes Obras Porque Si hay Menos inconvenientes Compañero Compañero De Acuerdo Al Que Se Ha Llegado Para La Comisión Vamos A Leerlo Compañero Domingo Batista Preside La Comisión José Antonio Trinidad Director Ejecutivo Vamos A Escuchar La Comisión Y No No Den Aplausos Al Final Un Aplauso Para Todos Roberto Ramírez Organización Miembro Roberto Santadella Miembro Samuel Sena Miembro Roberto Castro Representando Fedomuz Ramón Averroa Representando A J.R.D. Leonel Curiel Representando A Hipólito Mejías René Casabino Representando Al Compañero Miguel Vargas Luis Valdés Yapur Compañero Presidente Eso es La Comisión Que Se Consensuó De Manera Que Si No Hay Inconveniente Si El Consenso Como Parece Indicar No Fue Manejado De Manera Correcta Entonces Ya Lo Que Tenemos Que Firmar Para Que Entonces Quede Ya Oficializada Y La Comisión Arranque El Trabajo Que Le Tengo Que Hacer Ya Está Firmado Vamos Entonces A Leer La Comisión De San Luis De San Luis La Compañera Belkis De La Dirección De Organización Buenas De Altagracia Trabajo ejemplo de madurez política, el compañero Daniel Salas, presidente, compañero ejecutivo José Altanacia Soriano, David Contreras, miembro, Andrés Guerrero, miembro, Francisco del Villar, miembro, José Vidal Peralta, miembro, Domingo Silverio, miembro, Santos Guerrero, miembro, Gladys Mejía, miembro, Héctor Manuel Caro, miembro, los últimos cinco compañeros tienen que pasar a firmar José Vidal, Domingo Silverio, Santo Guerrero, Gladys Mejía y Héctor Manuel, ya que los demás compañeros firmaron. Muchísimas gracias. Por favor, por favor, compañeras y compañeros Vamos entonces a levantar la mano derecha y a repetir junto con nosotros. Juro por Dios, por la paz y por mi honor. Trabajar incansablemente en el seno de la Comisión Local Organizadora Por el éxito de la 19ª Convención del PRD. Por el éxito de la 19ª Convención del PRD. Si así lo hicieren, que Dios, la patria del partido, os lo reconozca. De lo contrario, Dios, la patria del partido, os lo demandará. Felicidades. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Ese es el partido revolucionario Dominicano! ¡Algarabío, señores! ¡Ese es el PRD! Timo Casabinó ¡Vamos! 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 ¡Aidoro lo que Lewocken! ¡Vive! ¡Vive nero papá! ¡Vive nero papá! ¡Vive nero papá! ¡Vive nero papá! ¡Vive Llego 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 Papá!